Lambda nace en Canarias en 1996 con la misión de reflejar la especial personalidad isleña, la magia de la tierra volcánica, el mar, el sol, la naturaleza exuberante, los sabores que despiertan miles de sensaciones y que son el reflejo de nuestros zumos y néctares. Desde el primer día nos esforzamos en elaborar el mejor producto posible, trabajando con una amplia gama de más de 30 variedades de frutas y hortalizas, lo que nos ha llevado a estar en el top 10 de calidad a nivel mundial. Un reciente estudio demuestra que 3 de cada 4 canarios conoce nuestra marca. Estamos presentes en el 50% de los hogares de las islas, lo que nos convierte en la tercera marca más consumida. Actualmente estamos presentes en los 5 continentes, en países como Gran Bretaña, Estados Unidos, Maldivas, Holanda, Emiratos Árabes, Japón, China, Corea, Senegal, Irlanda, Suecia, Finlandia, Dinamarca y Malasia. Poseemos una amplia variedad de productos como Lambda Selección, con toda su pulpa y fibra sin adictivos artificiales, ni colorantes ni conservantes y con una amplia gama de sabores, presentado en envase de vidrio en formato de 250 mililitros y un litro. Lambda Free, el mejor de los zumos y néctares sin azúcar añadido, con el sabor de la propia fruta y con bajo valor energético. Es un complemento alimenticio ideal para una dieta sana y equilibrada, que se presenta en envase de vidrio en formatos de 200 mililitros y un litro. Lambda Bio está elaborado exclusivamente con frutas procedentes de la agricultura ecológica, sin agentes químicos. Solo con abonos naturales, son 6 deliciosos sabores de zumo en estado puro, presentado en un envase cómodo y reciclable, en formatos de 250 mililitros y un litro. Lambda Impulsa, con magnesio, sin azúcares añadidos, con stevia y vitamina C, que ayuda a reducir el cansancio y la fatiga, y en un novedoso envase PET de un litro. Y además disponemos de otros formatos, como el Kipi, para consumir en cualquier momento, y los formatos jugo can y bag in box para hostelería. El secreto de nuestro éxito es la apuesta por la calidad, que viene determinada por una excelente materia prima. El diseño de nuestra planta de envasado, un packaging moderno y elegante. Y por supuesto, el sabor, textura, color y aroma de nuestros productos, naturales y sin aditivos artificiales. Así son nuestros zumos y néctares. Por nuestro origen y experiencia, somos Maestros Canarios en Fruta.